Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo haciendo un unboxing Hace bastante tiempo que no hacíamos vídeos aquí en casa, en la habitación Y bueno, en el día de hoy os traigo un unboxing de mi nueva caña Que la tengo por aquí Y es una caña que vais a ver a continuación La verdad que es un equipo que estuve dudando bastante si hacerlo De hecho el año pasado, bueno, hace ya un año o dos que estaba pensando en tener un equipo así Pero entre una cosa y otra, pensando que no la iba a utilizar, pues no me animaba Pero recientemente, hace un mes o así, encontré una caña para esta modalidad O para lo que yo quiera hacer, que está bastante bien de precio y tal Y al final pues decidí comprarla, así que bueno, os voy a enseñar lo que contiene este tubo Y os hablo un poquito de la caña y lo que quiero hacer próximamente Así que nada chicos, vamos a abrirlo Bueno, vamos a abrirlo por aquí Y vamos a sacar la cañita Por aquí está, no sé si la podéis apreciar por las dimensiones del tubo Que es una caña bastante, bastante corta Es una caña que mide 1,80 Es una caña cortita Aquí la podéis ver Esto es plegada Y hará más o menos unos 90 centímetros de largo Y ahora voy a proceder a enseñarosla Os comento, la caña que me he comprado es una caña que es hasta 5 gramos He decidido comprarme una caña súper ligera Para intentar notar un poquito más Para utilizar los sonidos más ligeros Más que nada Y bueno, en este caso es una caña Abu García Es una caña... El modelo es el Masvid Creo que se puede ver ahí Es una caña súper, súper fina Fijaros lo fina que es comparado con mi dedo Es una caña impresionante Creo que nunca he tenido una caña tan fina Y bueno, ya podéis ver que es súper ligerita Pesa nada más que unos 70 gramitos No pesa nada Y me he hecho este equipo O bueno, me he comprado esta caña Para este año utilizar señolos más ligeros De hasta 5 gramos como máximo La idea también es utilizar señolitos más ligeros Señolos de alrededor de 2 gramitos, 3 gramitos Aunque normalmente no creo que vaya de lo... Entre 2 y 5 será el peso que quiero utilizar para este equipo Para tener más sensaciones Sobre todo creo que lo puedo utilizar más con vinilos Y este tipo de señolos Aunque como ya sabéis me gusta utilizar un poco de todo Señolos duros, señolos blandos Y es una caña que es súper ligera Y tiene muy buena pinta Os voy a contar un poquito más sobre la caña Ya os he comentado que son unos 90 centímetros plegada Pues ya podéis saber que ya toda montada son unos 1,80 1,82 creo que era, 1,83 Y es una caña que digo súper ligera Acción hasta 5 gramos No es una caña solid tip Es una caña tubular Es una caña que está creo que más diseñada para pesca en río Pesca ultra light Para pesca de digamos por ejemplo la trucha Y este tipo de peces Y bueno, fijaros aquí está la caña con el blank Fijaros que finita, como trabaja Como se dobla La verdad que es una caña que tiene muy buena pinta Fijaros lo que sensible que es Y bueno, en el día de hoy simplemente va a ser unas primeras impresiones De esta caña, de este nuevo equipo La verdad que, ya veis, es que es súper finito Y bueno, aparte de la caña También me he comprado un carrete para este equipo Aunque ya sabéis, yo suelo utilizar el Shimano Stradic 2000 Aunque bueno, me apetecía tener otro carrete Otro carrete por si se me estropea el primero O bueno, porque me gusta tener otro ahí en la recámara Y he decidido comprarme un carrete Que a lo mejor alguno ya os habéis escuchado hablar de él Otros canales de YouTube lo han comentado Y en este caso es un Jaguar Es un Jaguar talla 1000 Un carrete que la verdad que se siente súper, súper robusto Había visto muchos vídeos y comentarios sobre este carrete Y la verdad que tiene una pinta increíble Se siente, ya digo, súper rígido, súper fuerte Y fijaros el sonido del freno, de la carraca Súper bonito el sonido Y es un carrete muy ligero Pesa alrededor de 160-170 gramos Pesa muy similar a la Stradic Y es un talla 1000 Además de este carrete viene con dos bobinas Que están muy bien Te viene con una bobina que tiene un poquito más de capacidad Que es la que tengo aquí puesta Y luego te viene otra, un poquito La modelo Shallow Que cabe un poquito menos de hilo Y ya os digo, está genial La verdad que es un carretito muy económico Este carrete cuesta alrededor de unos 50-60 euros No vale más Y la verdad que calidad-precio tiene una pinta increíble Me llegó hace poquito también Y bueno, ahora le puse el trenzado Que seguramente este carrete lo usaré con esta caña Para probarlo más que nada Y comprarlo con el Stradic a ver qué tal Y bueno Ese es un poco el equipo que me ha hecho nuevo para este año Para una pesca ultralight Que seguramente va a ser más destinado para pescas portuarias Pesca desde pato seguramente Porque estamos hablando de un equipo Ultraligero Una caña que solamente mide 1,80 1,83 creo que era exactamente Y es un equipo que al final es muy corto No puedo lanzar muy lejos Así que desde pato Tanto desde pato como zonas portuarias Normalmente no necesito ganar mucho lance Y es un equipo que creo que voy a tener muchas sensaciones Puede ser muy divertido Sobre todo para los peces que a mí me gusta pescar Como los sargos Como doradas Con este equipo también podemos buscar peces como los jureles Que se pescan con señores más pequeñitos No sé, creo que puede ser un equipo Como digo, muy divertido Creo que no sé comentar el tema del precio de esta caña Esta caña simplemente vale alrededor Creo que 70 euros solamente Que me parece un precio increíble Para la calidad que tiene Y es la primera caña que tengo de esta marca De la marca Abul García El modelo ya os he dicho antes Es el modelo más bit 3 Que por cierto Todos los enlaces Por si os queréis informar más de la caña Los dejaré abajo en la descripción Y también del carrete Y ya os digo Es un equipo que Siempre he dudado de hacérmenos Y hacerme un equipo más ligero Aún de lo que tenía Porque como sabéis Yo normalmente utilizo una caña hasta 10 gramos Para rock fishing Que es una opción bastante polivalente Para lo que yo suelo utilizar Pero este año me ha animado Y he dicho Si podemos aligerar un poco más el equipo Y a ver si notamos más sensaciones Nos lo pasamos mejor Que al final esto de la pesca Es para divertirse He decidido pillarme este equipo Para probar algo nuevo Algo diferente Ya que el rock fishing Es la moda que suelo practicar más Ya lo veis por los vídeos Tanto rock fishing como spinning light Y no sé Me parece un equipo bastante interesante Además es muy económico Para la gente que no se pueda gastar Lo que vale una caña De otras marcas Que ya sabéis Que hay marcas que valen 200 300 de una caña de rock fishing O pescas así ultra ligeras Así que me parece un equipo Que es muy interesante Y próximamente os voy a traer vídeos Hablando de este equipo Y en acción de pesca Con peces obviamente Y ya os digo Así en primeras impresiones Tiene una pinta increíble Y eso es un poquito todo Más adelante tengo pensado Traeros un vídeo Hablando de los señuelos Que quiero utilizar Para este nuevo equipo Nuevos señuelos Y vinilos Sobre todo Usaré bastante vinilos Con esta caña Ya que es muy ligera Y poder utilizar Cositas realmente pequeñitas Y tal Aunque también usaré Pues pequeños minos Pequeños vibrátiles De entre 2-3 gramos Que mi idea es esta Mi idea es no sobrepasar Los 5 gramos de peso Y poquito es eso chicos Esto es el nuevo equipo La nueva caña Que la verdad que ya digo Es increíble Es súper súper fina De hecho voy a montar ya Cómo queda con el carrete Para que veáis Y nada Es un equipo que Se siente la mano increíble Se siente súper súper ligero Y que tengo muchísimas ganas De probar Aquí lo podéis ver Cómo quedaría Y se siente bastante bien Bastante equilibrado Y no sé Un equipo que ya digo Próximamente en siguientes vídeos Lo veréis Y que también quería comentar Quería compararos La caña Sobre todo Viendo la que ya tengo aquí Me he traído la Solpara La caña que os he comentado antes Que suelo utilizar habitualmente Para que veáis La diferencia de De diámetro del blank Fijaros Esta caña es hasta 10 gramos Esta es la Solpara Que habéis visto Muchísimas veces en el canal Usándola Arrofishing Y fijaros La más bit Esta caña que es hasta 5 La diferencia No sé lo podéis apreciar Es bastante Más ligera Yo diría que Ahí lo podéis ver Ahí lo podéis ver Mejor Es muy 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 fina Y no sé Es una caña además Muy bonita Y que tiene muy buenos acabados A mí me gusta bastante Y eso La verdad que tiene Muy buena pinta Este simplemente es un vídeo De primeras impresiones Ah Se me olvidó comentar El tema de las anillas Las anillas No sé seguro Si son Fuji Aunque se parecen De bastante calidad Yo diría que sí Y si no lo son Ya digo Que no parece Que se vayan a oxidar Y nada Es una caña Ya digo No es una caña Solid Tip Esta es una caña Tubular Vale Y bueno Una caña que tiene Una pinta increíble Por el precio que tiene Por poco que vaya bien Yo creo que ya será Muy buena compra Aunque ya lo digo Tengo que probarla Quiero probarla próximamente Y a ver que tal Que sensaciones tenemos Y esto es un poco el vídeo Es un vídeo cortito Hablando de mi nuevo equipo Que me he hecho Ultralight Como yo me gusta llamarlo Un equipo para Tener las mayores sensaciones Posible Un equipo bastante económico Y que nada Que próximamente Lo vais a ver Por aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Este unboxing De mi nuevo equipo De Ultralight Hasta 5 gramos Y bueno Si tenéis cualquier duda O sugerencia Dejadlo abajo en los comentarios Os repito Tenéis abajo también En la descripción El link para comprar La caña Si os interesa O queréis investigar Un poquito más Y poquita cosa más Chicos Yo ya me despido Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra